En esta oportunidad les voy a mostrar cómo cargar el detalle de la información seleccionada de nuestro Recycler View. En el video anterior nos quedamos básicamente en un Recycler View que está dentro de un fragment y ya teníamos los eventos de selección. Pero esa información simplemente nos mostraba un mensaje con el nombre de la opción seleccionada. En esta oportunidad vamos a cargar el detalle en un fragment dinámico donde se presente la foto del personaje y una descripción un poco más larga. Anteriormente hice un tutorial pero trabajando directamente sobre Activities. De una actividad presentada al Recycler y al momento de yo seleccionarlo enviaba un objeto hacia otra actividad y ahí presentaba el detalle. Para este ejemplo les vamos a trabajarnos directamente sobre Fragments. Entonces vamos a hacer algo muy similar pero transportando la información entre un fragment dinámico. Listo, para generar el detalle cuando seleccionamos algún elemento de la lista tenemos que irnos para el XML asociado a nuestro fragment detalle. En este caso se llama fragment detalle personajes y por ahora él tiene esta estructura. Lo que voy a hacer es generar entonces un Linear Layout que sea de modo vertical y ahí voy a agregarle una imagen y el texto de la descripción. Listo, aquí ya está la estructura entonces de lo que vamos a presentar. Eso está un poquito grande entonces yo lo voy a poner acá en vez de Brow Content 250 dp para que sea un poquito más reducido. Ya con eso nos hacemos una idea entonces de qué es lo que va a mostrar nuestra pantalla de detalle. Ahora vamos a irnos al personaje de Bebo. Lo que voy a hacer ahorita es agregar dos parámetros más para una descripción larga de la información en nuestro detalle y la imagen del detalle. Listo, entonces como vimos ya creé los parámetros y descripción, imagen detalle, se agregó también aquí en el constructor y tengo los respectivos cdgets para encapsular esa información. Al haber modificado el constructor también vamos a tener que modificar el llenado aquí en nuestra lista. Entonces vemos que se nos presenta un error y es porque este personaje de Bebo ya cambió y espera más parámetros. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es quitar todas estas descripciones y agregarle la descripción coma y luego agregarle la imagen del detalle. Este sería r.dravable.gokudetalle. Y esto mismo tendría que hacerlo con el resto de elementos. Pero por ahora voy a quitar esto de acá porque ahorita lo vamos a modificar. Por ahora tendremos solamente un elemento que se presentará en nuestra lista. Recordemos que según el constructor tiene nombre, información, descripción, imagen y la imagen del detalle. Por esa razón aquí quedó nombre, el espacio para la descripción corta, la descripción larga, la cara que se muestra en la lista y la foto del detalle. Para llenar la información que vamos a agregar aquí, voy a utilizar el archivo string.xml que en un video anterior, los primeros videos que hice sobre el curso de Android, expliqué cuál es su funcionamiento. Y básicamente aquí vamos a empezar a poner todos esos textos que queremos que demuestren en nuestra lista y en nuestro detalle. Y es muy sencillo, así como hicimos esto, y es muy sencillo. Simplemente haríamos una etiqueta string, el nombre, vamos a poner el nombre asociado que queremos vincular. En este caso voy a poner GokuNombre y aquí voy a poner Goku. ¿Listo? Entonces con este identificador ya en nuestra lista, lo único que debo hacer es, en vez de escribirlo directamente, en vez de quemarlo, simplemente digo GetStringR.String.Gokunombre. Y aquí ya tendría entonces el nombre asociado a esta variable, que sería Goku. O sea que esto mismo vamos a hacerlo para la descripción corta y la descripción larga. ¿Listo? Entonces simplemente tendríamos las otras variables. Aquí sería GokuDescripciónCorta, GokuDescripciónLarga. Y podemos empezar a pegar acá las descripciones que ya hemos trabajado en el video anterior. Y la descripción larga, que también tengo copiada por acá. De esa manera ya tengo entonces la descripción para estas variables. Y también podríamos referenciarlas en nuestra lista. Entonces aquí sería GetStringR.String. Y el nombre de la variable que sería GokuDescripciónCorta. Y lo mismo para la descripción larga. GokuDescripciónLarga. Este mismo proceso tendríamos que realizarlo para el resto de elementos. O sea que eso tendríamos que hacerlo siete veces porque son siete personajes de nuestra lista. y también tendríamos que crear aquí los mismos elementos para el resto de personajes yo obviamente por cuestiones de tiempo pues ya lo tengo creado entonces simplemente voy a pegar acá y ya tendríamos toda la información necesaria para nuestros personajes Goku, Gohan, Goten, Krillin, Picoro, Vegeta y Trunks y obviamente aquí en la lista también tendríamos que realizar el mismo procedimiento entonces selecciono esto acá y reemplazo por lo que ya tenía copiado aquí podemos revisar que tiene la misma estructura el nombre, la descripción corta, la descripción larga la imagen y la imagen mucho más grande para el detalle y lo mismo para el resto de elementos digamos que acá está Vegeta, acá está Trunks, Picoro, Krillin, Goten, Gohan y Goku después de esto voy a crear acá en el paquete de interfaces una nueva clase lo voy a llamar y comunica fragments pero entonces no lo voy a dejar como clase sino que lo voy a dejar como una interface voy a decir ok y esto ya me crea esta estructura que se encargará de realizar la comunicación entre nuestra lista y el detalle de la lista entonces acá en este y comunica fragments voy a crear un método que sea public que sea void y que se llame enviar personaje ¿listo? ¿qué es lo que voy a transportar? voy a transportar un elemento de tipo personaje VO que se llame personaje entonces lo que vamos a hacer también es crear aquí en esta clase VO, en este pojo un implement a serializable ¿listo? ¿para qué? para poder transportar el objeto de un fragment a otro y ese proceso de transporte tenemos que empezar a hacerlo entonces aquí en la lista de personajes lo que voy a hacer aquí arriba inicialmente voy a hacer crear una referencia a un activity porque es el que nos va a permitir tener el contexto de nuestra aplicación y voy a generar acá también una referencia a ese y comunica fragments lo voy a llamar interface comunica fragments teniendo esto ya tengo que empezar a las referencias para que se establezca esa comunicación con esa interfaz entonces voy a bajar por acá al método onAttach en este método vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una estructura similar a esta voy a decirle si el contexto que le está llegando es una instancia de una activity entonces voy a decirle a mi actividad this.activity que acabo de crear que sea igual a dicho contexto y aquí tengo que hacer el casting correspondiente ¿listo? esta es la actividad que acabamos de crear allá arriba ¿cierto? y luego voy a decirle a esa interfaz comunica fragment que sea igual a ese contexto de la actividad ¿listo? esto es necesario para poder establecer la comunicación entre nuestra lista y nuestro detalle ahora que tenemos el contexto aquí entonces vamos a utilizar esta interfaz y en el evento de un click voy a decir lo siguiente la interfaz se comunica fragment punto enviar objeto personaje y le voy a mandar lo que seleccionamos lista personajes punto get y aquí empezamos a escribir resecle personajes punto getChilaDopTreposition view ¿listo? lo mismo que hicimos aquí para seleccionar el nombre del personaje esto es lo que aquí estamos enviándole no el nombre sino el objeto completo ¿listo? ya con esto lo que estamos haciendo es decirle que vamos a utilizar la interfaz como puente para poder enviar el objeto personaje seleccionado pero aún no hemos terminado para que eso funcione tenemos que irnos al main activity y debemos darle un implement a esa interfaz y comunica fragment ¿para qué? para que aquí se tenga la implementación de ese método enviar personaje y entonces acá ya vamos a hacer toda la lógica necesaria para poder realizar el envío listo de entrada nosotros en el vídeo anterior creamos estas dos instancias pero veamos que solamente utilizamos la instancia lista fragment entonces esta instancia de acá la voy a quitar y la voy a poner acá porque aquí es donde se va a hacer el evento de transportar los datos entonces genero la instancia el detalle fragment y voy a generar un objeto bundle voy a llamar bundle que es como transportamos nuestra información igual a new bundle listo voy a llamarlo bundle envío a este bundle envío voy a decirle punto put serializable y le voy a mandar el objeto personaje que le está llegando entonces lo voy a llamar aquí con la clave objeto coma y le mando personaje que le llegó listo y ya teniendo entonces el detalle fragment le envío los argumentos entonces le digo set arguments y le mando el bundle envío después de esto vamos a cargar el fragment en el activity y como lo hacemos pues como lo hemos venido realizando aquí entonces simplemente get support fragment manager pero ya no sería lista fragment sino que sería detalle fragment y obviamente en el contenedor fragment que es el que se encarga de mostrar nuestros elementos pero adicional le voy a poner aquí el llamado al método add to backstract con un null punto com para que pueda reemplazar de una forma mucho más óptima listo entonces ya creamos la interfaz ya tenemos acá en el fragment detalle la estructura que va a presentar pero esa estructura tenemos que empezar a mapearla y referenciarla obviamente en nuestro fragmento entonces aquí tenemos que generar los componentes que queremos visualizar en este caso en el detalle fragment voy a generar aquí un text view que va a ser el texto de la descripción y el image view que va a ser la imagen detalle entonces acá simplemente en el on credit view pues ya hacemos todo lo proceso que ya sabemos de referenciarlo entonces primero creo el view voy a llamar vista que sea igual a esta línea de acá porque vamos a inflar ese fragmento y aquí obviamente vamos a retornar esa vista y luego empezamos a darle referencias a el texto de la descripción que va a ser igual a la vista punto find view by id y después de haber tener las referencias vamos a crear el bundle para recibir el objeto enviado por parámetro entonces le digo objeto personaje que sea igual a get arguments luego le digo que voy a generar una instancia de personaje bo que se llame personaje igual a null y voy a hacer una validación listo una validación igual a esta solo que acá pues ya es como lo que genera la plantilla por defecto pero lo vamos a hacer el de 0 le digo que si el objeto bundle lo que llegó es diferente de null quiere decir que tenemos argumentos para mostrar y si tenemos eso entonces ya puedo dar una instancia a el personaje que acabo de generar aquí que sea igual a ese objeto personaje punto get serializable llamado objeto listo cual objeto pues el que tenemos desde nuestro main activity este objeto lo llamamos así entonces ese mismo id es el que estamos enviando por parámetro y el detalle tiene que recibir exactamente el mismo id ya si estamos acá estamos garantizando de que si llegó algo entonces con este objeto personaje podemos empezar a setear los datos entonces voy a decir que la imagen detalle punto set image resource va a ser igual a el personaje punto get imagen detalle y el texto descripción punto set text va a ser igual al personaje punto get descripción listo obviamente después retornamos la vista y ya yo creo que ya está el proceso vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver como quedó nuestro sistema esta es la aplicación ejecutándose y ya tenemos la lista tal cual como la hemos presentado y si le doy click en gotem se carga el detalle con gotem vamos para picoro pues efectivamente ya vimos que está funcionando sin problemas y ya tenemos la primer parte de nuestro maestro detalle en el próximo video veremos como hacer para que cuando yo gire el dispositivo no se presente así sino que se presente con la pantalla dividida en dos adicional cuando yo selecciono algún elemento entonces se carga el detalle pero no tenemos un scroll para poder ver la información entonces son detalles que tenemos que ir corrigiendo igual espero que les haya servido espero que vean que es muy sencillo y que lo puedan aplicar en sus proyectos no olviden comentar no olviden compartir no olviden suscribirse mi nombre es Chris Hernanado nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima